Por aquí, sí, por favor, sí, también. Algo insólito está ocurriendo en las calles de Buenos Aires. No se sabe por qué, pero todo el mundo está arrojando sus colchones desde los balcones de todos los edificios. Esto es increíble, pero nunca ocurrió. Cambie usted también por un nuevo colchón de espuma. Duerma mejor, viva mejor. Señor, señor, ¿cómo fue? No sé, yo solo dije que lo cambien.